No sé, siento que las redes sociales, por ejemplo, pueden ser una herramienta tan movilizadora, ¿cachai?, positiva, y que en ciertos casos se ha dado así, ¿cachai?, pero a veces no, ¿cachai?, se puede hacer de la manera negativa. La crítica porque sí, la pelea porque, por el deporte de la pelea, pero es duro, yo haría un llamado a la gente a ser más empático, como que la pantalla te hace pensar que es como todo así superficial, ¿cachai?, pero detrás de todo hay un proceso, hay emociones, hay trabajo. Como que yo usaría las redes sociales, la comunicación como algo positivo, sería tan bonito poder hacerlo así. Sufrí, esperando vendrá, es solo mi razón de existir. Vivir, vivir, esperando un quizás, es mejor que saber que nunca volverá. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Recordará? Nunca lo podré olvidar. Nunca lo podré olvidar. Se fue y en mi boca siento el sabor de sus besos que olvidar no podré. lloré, 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 amarga desventura de haberlo tenido y perdido a la vez. Hoy lo encuentro en mi sueño, pero quiero despierta, que sus ojos me miren y su pecho se agite junto a mí otra vez. Hoy lo encuentro en mi sueño. Hoy lo encuentro en mi sueño,